Música 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 Yo no quiero Yo no quiero ser un parado No tengo ahorita Hay un parano bajo Ya no quiero estar a tu lado A tu lado Me da asco Yo quiero pasar el caballo Es un parano bajo demasiado caro Ya no quiero ir más altas Carro, menuda, menuda Manada de pagos Yo no quiero estar a tu lado Me da asco Yo no quiero ser un parado Yo no quiero ser un parado Yo no quiero ser un parado No quiero tirarme alto y te barato Ya no quiero estar a tu lado A tu lado todo el mundo Me da asco Yo no quiero sobrevivir Yo no quiero faltarme aquí Mucha mierda en el asfalto Soy un chico solitario Soy un chico solitario Yo no quiero ser un parado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!